¿Qué es el delito de homicidio? ¿Qué es el delito de homicidio? Que hace un total de un porcentaje de un menos 26%. Si vemos lo que fue el robo de vehículos el año pasado, en 2017, tuvimos 15.613 vehículos que fueron robados. Este año, en el 2018, solamente hemos recibido la denuncia de 9.054 vehículos, lo que hace un total de menos 6.559 vehículos menos que han sido robados. Seguimos trabajando todos los organismos de seguridad articulados con la Fuerza Armada para lograr la disminución de todos los índices de delitos que se dan en nuestro país. ¡Gracias!